Arbolito en otoño Quien hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho de piedra más bien diría De agua y sal moqueó un pañuelo de amor en la luna moría De agua y sal bañé mis ojos que nunca más lloraría Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana Y vamos con la segundita